A 50 años de las aldeas infantiles SOS, hace falta explicar y visibilizar en México la necesidad de contar con más espacios de entorno alternativo, expresó Diana Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS en México. En estadísticas oficiales de acuerdo al censo del 2020, dijo la directora. Viven más de 64 mil personas de 0 a 19 años de edad en centros de alojamiento de asistencia social, también llamados CAS, el 56% de esta población son hombres y 44% son mujeres, el 40% son adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. 22 mil 742 niñas, niños y adolescentes viven en casas hogares. Más de 9 mil niñas, niños y adolescentes que viven en estas casas registran un tiempo de estancia de tres años o incluso más, y el 9% de estas personas, de 6 a 17 años, hoy no asisten a la escuela. Diana Rosales destacó el trabajo que hacen las instrucciones en el cumplimiento de derechos de estos sectores poblacionales. Sin embargo, hace falta, en este sentido, dijo que un niño que está institucionalizado no sale preparado para la vida y es por eso que quieren posicionar métodos alternativos, tipo residencial, para niños y niñas. Es necesario explicar y visibilizar por qué México necesita más entornos de cuidado alternativo de equidad para niños y niñas. Dijo y expresó que hoy se necesita más organización civil para garantizar estos entornos, pero además un Estado fortalecido, funciones de gobierno que garanticen el cuidado de niñas y niños y el ejercicio de sus derechos. Con información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.